Música Que pequeño sería ya claro cual sería mi vida En mi cara pintaba un payaso quisiera reír El pasillo en mi casa escenario de mi fantasía Una letra inventada avanzaba para hacerles feliz En la calle buscaba una murga que me enamorara El sonido de un poco en platillos un rato a seguir Un libreto de burgas y el libro que más estudiaba Tan un día mis sueños podría lograrlo cumplir Ya si la vida me puso en las manos alguna letra Un poco de voz que me siento feliz en mi burga Y en esta canción Y en esta canción La 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 Y en esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!